a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo bueno de nuevo ciclovencios pues venga acabamos de grabar el naufragio y ahora vamos a la van ya sabéis la arma la de siempre no nos la van a cambiar hasta el jueves que viene la arrojadiza la de siempre granada bomba casera llega lacrimógeno y los lindajes que nos dieron 10 de cada la ubicación aquí aquí tenemos felices fiestas feliz noche buena y que disfruten a tope y aunque venga fiestas rentable van a estar aquí a daros la ubicación hasta luego cabrones ah